Bueno, muy buenas tardes, tenemos acá el placer de poder a charlar con él, con Gustavo Fontán, realizador del Piso del Viento, que llega finalmente a la sala, no para verlo en una pantalla, sino para verlo en una pantalla gigante, como nosotros, como están hechas las películas para ver en el cine, que es el Piso del Viento, fenomenal película, poética película, que bueno, la verdad que nos pone muy contentos, y estábamos recién hablando un poco de qué se trata, pero quiero que lo cuente vos, pero no quiero contar yo esta historia de estos personajes que habitan tu película, el universo del Piso del Viento. Bueno, gracias Javier por la invitación, El Piso del Viento es una película que codirigimos con Gloria Peirano, la idea del Piso del Viento de la película es una idea de Gloria, nosotros habíamos construido para convivir un espacio encima de su casa, en lo que era un viejo altillo, un espacio singular, con un pasillo, una ventana triangular, una ventana ovalada, y lo habíamos pintado todo de blanco. Y Gloria pensó, y este es el origen de la película, que pasaba si invitábamos un conjunto de personas, muy elegidas, muy pensadas, muy sensibles, a que lo recorran y filmar qué era lo que le pasaba con su memoria, a dónde los llevaba ese espacio, como una especie de lienzo, a dónde llevaba su sensibilidad, sus recuerdos, sus emociones. Y ese es el origen, más un conjunto de preguntas que nos hacíamos, ¿no? ¿Qué es habitar? ¿Qué es una casa? ¿Cómo se comparte una casa? Y esto está en el origen de la película, y esto es el germen de la película. Preguntas, esto es interesante señalarlo, preguntas que nos hacíamos antes de la pandemia, porque la película está filmada en 2017. Que por lo tanto, esas preguntas, luego de la pandemia, se resignificaron, y la película adquiere como otra dimensión en torno a esas preguntas, por la experiencia terrible que hemos vivido. ¿De dónde salieron estos personajes tan singulares, que componen el abanico del piso del viento? ¿Con tal vez que eso me intriga, y que son tan ricos, cada uno en su estilo, de lo que la memoria emotiva los lleva a pensar, de dónde, con qué los conecta esto, bajo este séptimo, digamos, algo aséptico, con el color blanco, y con formas geométricas, a donde dispara la memoria, y con ese unular, esas casas, ¿no es cierto? Todas las personas elegidas son personas conocidas, muchas de ellas no solo conocidas por Gloria y por mí, digamos, son personas conocidas por mucha gente, porque una de las invitadas es Diana Vélezzi, la poeta de Diana Vélezzi, o Lorena Estudillo, que es una cantante excepcional, pero todas las invitadas, amigos, amigas, conocidos, que nosotros entendíamos que tenían experiencias muy distintas, y una singular capacidad emotiva, que creíamos que ese espacio iba a desplegar la riqueza coral que esperaban, porque la película se hace con la multiplicación de esas experiencias, ¿no? Que son múltiples, que son diversas, lo que cada cual va recordando, pensando, es muy distinto, desde experiencias infantiles, o ideas sobre qué es el pasado, o las dos chicas más jóvenes, que no tienen recuerdos de la casa que vivieron, o no viven, sino que el espacio en el que piensan inmediatamente es su colegio, y la experiencia que vivían en ese momento, el colegio tomado, Entonces, un poco lo que buscábamos, lo que pensábamos era tener una diversidad de experiencias que multiplicaran las preguntas, para que luego se multipliquen también hacia el espectador, ¿no? Es decir, que el espectador también pueda allí pensar, sentir, en sus propias experiencias ligadas a las preguntas que la película se hace. ¿Usted está viviendo ahí? Sí, yo estoy acá en este momento, esto es parte del piso del viento. Ah, buenísimo. Así que les quedó como un preámbulo de inauguración, todo este arco poético. ¿Y cómo amalgamaron la obra de trabajar Marí de Marí de Ed? Bueno, en principio tenemos con Gloria una sensibilidad muy afín. Esto creo que para codirigir es muy importante, porque como hay que tomar decisiones muy pequeñas, muy singulares, sin esa sensibilidad afín es muy distinto. Y luego confiábamos en la posibilidad de volvernos complementarios, es decir, la película iba a tener una apuesta muy fuerte en relación a la palabra, los relatos de las personas invitadas, y los textos que Gloria escribió para la película. Y el terreno de la palabra para Gloria es un terreno natural. Y luego sabíamos que la película no iba a funcionar, sino había además una observación muy minuciosa de los cuerpos, de la luz y en el espacio, y todas esas cosas de la percepción con las que vengo trabajando hace mucho. Entonces la idea era, bueno, ver cómo complementábamos todo eso, no solo entre Gloria y yo, sino con el equipo, digamos, la película se piensa también con un equipo, ¿no? Y bueno, ese fue el trabajo, un trabajo que no llegó años, bueno, creo que se hizo en el tiempo, digamos, que la fuimos haciendo con mucho cuidado, pensando mucho cada etapa, y que estamos felices de estrenarla ahora. Buenísimo. ¿Dónde se va a poder ver, Gustavo, la película? Se va a ver el principio del cine Gomón, a partir de este jueves, 10 de febrero, a las 17 horas. Buenísimo. Contame experiencias de filmación anécdotas que recuerdes del rodaje y quieras compartir con la gente que te está y lo va a escuchar. Bueno, cada persona, cada persona era un mundo, y nosotros nos sorprendíamos, porque, ¿cuál era la consigna de trabajo? Las personas invitadas no conocían el lugar, es decir, entraban allí por primera vez. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos que registrar, Gustavo Schiaffino, que hacía la cámara, que tenía que registrar lo que les pasaba en ese impacto inicial, registrar ese impacto inicial, y luego les dábamos un tiempo prolongado en el espacio para ver qué les sucedía. Entonces, nos sorprendía a quienes estábamos allí, asistiendo a eso, cómo lo humano aparece, es decir, cómo las experiencias humanas brotan inmediatamente, y esa experiencia, esa experiencia, ese impacto, bueno, para nosotros fue muy fuerte, muy interesante, y estamos agradecidos, porque, como que si cada una de esas personas hubiesen donado su sensibilidad para la película, ¿no? Y esa donación tan generosa, bueno, es un acto humano para nosotros maravilloso. La verdad que la recomendamos también tenente, hermosa, poética, luminosa, y los personajes, tal vez, que cohabitan el universo del piso del viento. Así que, bueno, Gustavo, ¿querés adelantarnos? ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando en algún próximo proyecto que quieras compartir con la gente que te está viendo? Bueno, yo tengo dos proyectos atrasados, atrasados significa que alguno de ellos debería haberse empezado a hacer, pero la pandemia hizo todo muy complicado. En principio, un documental que voy a filmar en Córdoba, que empezaremos el mes próximo, que estoy muy feliz con eso. Y luego, un viejo proyecto y queridísimo y ansiado proyecto que vamos a filmar una adaptación de Nadie, Nada, Nunca, de Juan José Zahar y esto será casi con seguridad ya en noviembre de este año. buenísimo. Así que bueno, es decir, el documental que le agantamos yo le quiero acatar. Lo que vamos a filmar es el flujo, el flujo en una estación terminal de Córdoba, de Pueblo, el flujo de llegadas y venidas de gente, de micros y demás y circula por toda la película fragmentos de historias amorosas. Un poco esa es la idea inicial. Qué linda historia, qué linda idea. Y vamos a trabajar allí con Ezequiel Salinas, un fotógrafo con el que admiro mucho y hace mucho tiempo teníamos el proyecto de trabajar juntos. Así que estamos ahí a la espera de poder comenzar el mes próximo. ¿Lo haces con Gloria también el documental? No, 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 no. Gloria está allí, que acaba de salir Miramar, su nueva novela que publicó El Faguara y luego en abril sale un nuevo libro colectivo sobre Malvinas en el que participó. Así que tiene muchas actividades literarias Gloria de este año. Benísimo, le mandamos nuestros cariños, sabemos que la Jó directora también te estuvo sirviendo como un gustavo portal. Siempre he visto conversar con ustedes, le deseamos lo mejor, invitamos al público a sumarse la primera semana si la compañía es lo que van a venir una experiencia hermosísima, cálida, poética, se van a transportar a otro mundo y con un personaje increíble y con esta poética de Gustavo Fontani y de Gloria Peira. Nos agradecemos infinitamente, Gustavo. Te agradezco a vos, siempre es muy lindo conversar con vos, Javier, muchas gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Gracias a vos, Gustavo.